Hola a todos los trabajadores, en este día queremos enviarles un saludo especial y reconocer su esfuerzo constante que hacen día a día para llevar el sustento a sus hogares. Que tengan un día maravilloso, lleno de bendiciones y satisfacciones. Sigan adelante con su labor con amor y dedicación. Felicidades. Así es hermanos, pasenla bonito, en familia, todo tranquilo, felices y contentos. Algunos harán su pachamaquita, su papillada, su truchada, su chicharronada. Y en fin hermanos, pasenla bonito, todo tranquilo, de familia. Les deseo lo mejor mis hermanos, debuteros, trabajadores del campo, de todos los rubros, de todos los rubros. Bueno mis hermanos, acá ustedes como dirán es el trabajo del campo duro. Acá están desechando papas, van a hacer pachamaquita hoy día, el primero de mayo. Su hojita, su haba, su hojita, su carnet sin el chayos. Y ay, que delicia, ella me dio amor. Así es hermanos, el campo hermoso, pero trabajo duro, trabajo duro, pero solo ganó guerreros. Esto no es como sentarse en oficina mis hermanos. Acá la gente trabaja duro, duro, claro. No es como, no es fácil, no es fácil. Pero, la gente que se es por necesidad, hermano, se tiene que hacer el trabajo. Así que mis hermanos, les deseo mucho, pasenla bonito, que no hay bendiciones. Y hagas una riquita pachamaquita. Pachamaquita, una delicia. Bueno mis hermanos, cuídense mucho. Que lo pasen bonito. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.